Este, confirmas este bordado, te vas a la ventana número 3 y aquí aparece ese bordado. Otra imagen, ya es. Entonces, cuando tú seleccionas esta imagen, ¿qué tienes que hacer? Necesariamente vas a tener que centrar. Presionas esto y centras. Mirá que está centrado normal. Pero en el otro caso te va a salir este color rojo, ¿no es cierto? Como hemos visto, te va a salir así. Lo centras nada más. Lo centras y tiene que ser así blanco. ¿Listo? Lo centras y queda bien. ¿Listo? ¿Qué más? Quieres cambiar de bastidor, debes presionar este big frame y seleccionas los bastidores. Cualquiera que quieras. Pero estos bastidores son de... Son pequeños. Pequeños. Son pequeños para bordar. Y ahora para bordar de poliares es el único. Es el único. Y estos bastidores que son blancos que están eso... No hay, no hay. Pero acá dice cero por cero, cero por cero, cero por cero. Son medidas cero por cero. No hay nada. No reconoce eso. No reconoce. Entonces yo quiero conseguir, digamos, ejemplo, estos bastidores. No, no hay medida. No hay medida. No hay. Automáticamente. 560. O sea que automáticamente trabaja con 45 por 50 nada más. Solo eso no lo puedes hacer. Presiona así. Guarda listo. Ya estás bordando con el bastidor grande. Obviamente va a reconocer, va a seleccionar el bastidor. En cambio cuando quiero bordar ese, digamos, ese, el fullo, el saquito, el cintito que tengo andado, eso. Parece que, ¿qué debo hacerlo? Igual todo es en este bastidor grande. En este bastidor grande. Mira acá, como hemos cambiado de bastidor supuestamente, el punto de inicio siempre ves el punto centro, ¿no? Pero en este caso el bordado está iniciando por la esquina. Por eso es que manda así. Entonces lo que tienes que hacer es bajarlo. Centrarlo. Esta es la que vas a centrar. Centras esto. ¿Ya? Centras bien. Y sales de esta pantalla. O antes, si quieres, puedes poner este, la que es border check, ¿no? Que va a reconocer el área de bordado. En qué parte quieres que haga. Ah, sí, se te va a hacer las antes. Reconoces tu área de bordado. No de frente. Reconoces siempre así. Antes que empiece a coser. ¿Ya? Tiene que reconocer. Ah, esto lo hubiéramos cortado. Pero este puedes cortar, ¿sí? Te dije, ¿cómo, no? Ajá. Ajá. Ah, para cortar. Hay que agarrar la tijerita. Ajá. Listo. Salimos de aquí. Obrete tijerita. Listo. Lo corto ya. Entonces, normalmente, quieres jalar, quieres hacer... La presión a 6, 8, lo corto ya. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Velocidad lento, velocidad más rápido para mover. Automático está esto. ¿Y esta es la velocidad? Es para mover el bastidor. ¿Y lo pongo esto? Espacito mueve. Más rápido se mueve. ¿Pero para aumentar la velocidad? De máquina. Ajá. Aquí, pues, más o menos. Más o menos. No, nada más. Eso es todo lo que se dice que se ve. Acá en pantalla 1 está todo los bordados, todo, USB, todo. Pantalla 2, puedes voltear el bordado para las direcciones. Eso no hace el tercero. No, casi no se usa. Pantalla 3, aparece lo que vas a ver, la imagen que se ve. Pantalla 4, ya es para que puedas iniciar prácticamente el bordado ya. Acá seleccionas el marco, en qué parte vas a bordar, este, vas a poner qué número de aguja, esas cosas, ¿no? Con qué número de aguja vas a bordar. La aguja que necesitas es el número qué? 11. Normalmente se abordando con 11. 11. ¿Y puedes utilizar más el número de aguja? Sí, hasta el número 12 puedes usar. No necesitas más grueso. Y así en cambio, yo cambio con el número 16, ¿o qué pasa? Choca el garfio, te como la recta. Hay que calibrar, ¿no? Necesitas usar aguja, porque estamos probando con ese número 11 y con ese normal, ¿no? No necesitas cambiarle más grueso a la aguja, porque tu material no es duro, solo es bulto, ¿no? Es bulto normal, claro. Está perfectamente. ¿Listo? ¿Qué más haces? Apagas y listo, apagas, prende, apagas. Sí, no, nada más. Cualquier cosita, tomas foto a la pantalla, mandas al WhatsApp. Pah, esta me está apareciendo. Nosotros vemos y ya crecemos. ¿Verdad? Y ya. ¿Listo? Esto es todo, apagas.